Volvemos al Centro de Justicia Penal, al juicio Álvaro Adó. Está trabajando Daniel Amoroso con los fiscales, Daniel. Bien. Cuarto intermedio, comienzan a hablar los doctores Eder y Escapi. Vamos a probar lo que es nuestra teoría del caso. Recién desarrollamos eso, pudimos desarrollar todos los puntos que queríamos mencionar. Explicar que en este caso se va a ver, además de una asociación ilícita muy importante, vamos a ver dos casos de homicidio, atentados contra edificios judiciales, atentados contra una empleada del MPA varios y cinco causas de lavado de activos. Bueno, desarrollamos un poco eso, ahora tenemos que escuchar a las defensas y esperar el desarrollo del juicio, que es la parte más importante, que es cuando vamos a intentar probar todo lo que dijimos hoy. Doctor, ¿se ve una estructura casi completa de lo que son estas bandas narco-criminales, teniendo en cuenta que aparece el jefe, que aparecen los sicarios, pero que también aparecen los que lavan el dinero? Sí, realmente acá nosotros creemos que llegamos a casi toda la estructura de una organización criminal grande como la es la Alvarado, digo casi porque evidentemente y siempre para que subsista en el tiempo tiene que haber un vínculo político, en este caso no lo pudimos encontrar, pero vamos a ver todo, como vemos la parte policial, las personas condenadas, vemos cómo se lavó el dinero, estamos hablando que ya a la fecha hubo multas aplicadas por 250 millones de pesos, decomisos por 200 millones de pesos y hay pedido de multa por 1.500 millones de pesos. ¿Por qué los delitos económicos tienen una pena tan baja, viniendo el dinero del narcotráfico? Bueno, porque depende de lo que se esté penando, si se está penando la persona que lava el dinero, muchas veces son testaferros, muchas veces son otras cuestiones. No tienen penas bajas, tienen una pena que van de 3 a 10 años, el delito de lavado de activos, es decir que teniendo en cuenta todo lo que se considera para aplicar una pena, puede tener una pena hasta 10 años, nosotros Alvarado en este caso puntual que lo acusamos de 5 hechos de lavado, le pedimos una pena de 20. Una mujer que ya hace 10 años firmó lo que era la venta de un departamento en el condominio del Arto que termina en manos de un policía que es testaferro de Alvarado y sin embargo patrimonialmente era imposible que justifique la propiedad que tenía. Sí, exactamente, una de las personas que está en juicio, que va a estar en juicio, hay un pibe de pena de 6 años que para una persona que no tiene ningún antecedente es una pena alta, teniendo en cuenta la escala penal que le decimos. Y bueno, nosotros creemos que oficio de testaferro en este caso. Hace 10 años que es testaferro. Sí, sí, es de 10 años que es testaferro y bueno, entendemos que su rol fue específicamente ese. ¿Cuántas son en total las personas que se están juzgando en estas audiencias? En esta audiencia hay 7 imputados y ya es una causa que tiene 22 condenados, además de las 7 personas que están siendo juzgadas. Las personas, fundamentalmente las que no han acordado procedimientos abreviados, fundamentalmente tienen que ver con las que participaron directamente del homicidio de Lucio Maldonado y dos partícipes de maniobras de encubrimiento. Pero bueno, es una causa que, como digo, tiene además el agregado de ya todos los condenados de la investigación. ¿Por cuántas policías falta poder establecer que formaban parte de la banda? Lo pregunto porque el doctor Ederi en un momento lo que dijo es que había una parte de la policía que lo que hizo fue generar un permiso para que Alvarado pueda trabajar con total tranquilidad. Nosotros durante las investigaciones, en las audiencias, y hoy también así lo presentamos, uno de los aspectos que pusimos en evidencia ante la investigación, hay 6 policías ya condenados por esta causa, es la relación de determinados jerarcas, diría, de las fuerzas de seguridad con la organización criminal de Alvarado, de hecho uno de los condenados en un procedimiento aburrido ya hace un tiempo, es el que por entonces fuera el jefe de la brigada de operativas judiciales que fue el sector policial que investigó el primer juicio de los monos. Luis Kibertock. Luis Kibertock. Lo que decimos permitió un funcionamiento de la organización concediendo un permiso ilegal estatal para que esa organización prospere. También mencionamos que en el curso del debate se van a ver distintos funcionarios policiales y de otra naturaleza que van a contar las investigaciones que sí existían en la jurisdicción federal y que no fueron motivo de indagatorias o de imputación, sino hasta entrado el año 2018, creo que tengo entendido. ¿Estos jerarcas de la policía es factible que puedan haber actuado con tanta tranquilidad sin algún apoyo político? Bueno, lo que decía el doctor Edry es un poco lo que nosotros nos pasó en esta investigación. Nosotros la investigación por este hecho comienza a finales del año 2018 y a partir de allí fuimos para atrás en lo que fue la conformación de la organización. Probablemente esa conformación de la organización, estamos hablando del año 2012, 2013, 2014, hubiera sido muy distinta a la investigación en aquel momento. Nosotros avanzamos hasta donde pudimos precisar con evidencia contundente como para nosotros entender que podíamos presentar un caso en juicio y después hay un montón de preguntas y de cuestiones que debemos hacernos en función de lo que parte de esta investigación va a develar, que ha develado y vamos a exhibir en juicio, que es que efectivamente durante mucho tiempo se permitió que Alvarado funcione y prospere con una cobertura policial muy grande. Y bueno, eso creo también de alguna manera refleja lo que muchas veces se dice sobre la manera en que intervienen las policías, las fuerzas policiales en el gerenciamiento ilegal de la criminalidad. Bueno, creo que este caso va a dar cuenta. Dijeron en la presentación que el crimen de Medina va a ser traído al debate y que va a ser importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver de qué manera se manejaba la organización. Nosotros no nos cabe duda de que tiene mucho que ver con la organización de Alvarado, con muchas de las personas que hemos traído a juicio y explican cómo se desarrolla la organización. Y también nos va a explicar un poco de esto del permiso estatal, el permiso policial, sobre todo a través del análisis del teléfono de Luis Medina. Vamos a ver de qué manera se gestionaba este apoyo estatal. Por eso nos parece importante y nos parece importante porque es un crimen significativo en la criminalidad de Rosario, tal vez con el de Pájaro Cantero y Fantasma Paz pueden ser los tres de los últimos diez años que han modificado el esquema de Rosario. ¿Usted era un escollo para Alvarado? Mirá el socio de Alvarado. Después hay un montón de hipótesis que se barajaron en la investigación del homicidio sobre el motivo de por qué Alvarado habría mandado a matar a Medina. Pero en un momento fueron socios y evidentemente hubo algún problema entre ellos. Parte de eso se va a hablar en el juicio. Ustedes hablaban de seis casos de lavados de activos importantes. ¿De qué valor son esas propiedades y qué empresas hay involucradas? Bueno, en realidad los que trajimos a juicio son cinco. El sexto quedó para otra oportunidad, para otro juicio. Son inmuebles de mucho valor económico. Nosotros en la presentación dijimos que hay solicitudes de pena de multa por 1.500 millones de pesos. Hay bienes decomisados por 200 millones de pesos y hay multas aplicadas por 250 millones de pesos. Estamos hablando de propiedades en country de mucho valor, en condominios de mucho valor. Son todas propiedades muy caras. Y bueno, vamos a intentar mostrar cómo la organización lavó dinero con la adquisición y posterior transferencia de estas inmuebles. En resumen, entonces, ¿cuántos son los delitos que se le... para Alvarado? Nosotros vamos a analizar dos hechos, los cuales Alvarado está en todos. Algunas de las personas están en algunos y algunas están en otros. Son dos hechos puntuales, dos homicidios, cuatro ataques a la cera, nosotros los calificamos como amenaza. Los cinco hechos de lavado y la asociación ilícita. Cuando uno escritura una vivienda o cuando uno comienza los trámites para poder armar una empresa, es muy burocrático y lleva mucho tiempo. ¿Por qué Alvarado tenía empresas? ¿Por qué Alvarado tenía propiedades en countries? ¿Y por qué no se conoció a partir de lo que podía ser una investigación de UIF o de AFIP y termina saliendo a partir de la investigación de ustedes? De todo esto mucho se va a hablar en el juicio. Nosotros hemos hecho una investigación patrimonial sobre la estructura de la empresa criminal de Alvarado. Obviamente que él, siempre de acuerdo a nuestra versión, no siento, él actuaba por terceras personas. Es más, buena parte del crecimiento exponencial de la economía de Esteban Alvarado, vinculando empresas, conformando empresas, sucedieron mientras él estuvo en un tiempo de esa expansión, privado de la libertad, es la causa que en primera oportunidad lo privado de la libertad, que fue la causa que inicia en 2012 contra lo que se llamó la banda de los rosarinos, que era una banda que robaban autos. Él estuvo preso desde junio, julio creo del 2012 hasta el año 2018 creo, y en buena parte de ese tiempo se expandió muchísimo la organización de Esteban Alvarado. Nosotros incluso mencionamos las visitas que tenía Esteban Alvarado en las distintas unidades penitenciarias en donde estuvo detenido, visitas de renombre, digamos. Y Bracamonte, por ejemplo. Por ejemplo, y bueno, y da cuenta un poco de las relaciones, los vínculos de Alvarado que le permitió organizar estas... Es muy difícil para la UIF o para la AFIP establecer que aquellos que son los dueños de esas empresas y los propietarios de esas viviendas no son solventes, que podrían ser testaferros, de hecho son testaferros de alguien. Eso lo vamos a hacer en gran parte, se va a ver en el juicio, de qué manera se hacía y por qué a veces se dificulta. Igualmente en investigaciones federales, también lo vamos a tratar en el juicio, existían estas alertas de UIF que usted me menciona, como posibles maniobras o que esta persona estaba lavando dinero. ¿Quedaron en alerta? Quedaron en alerta, muchísimas de estas cuestiones se hacen concesiones de derechos, no se escrituran, las transferencias son a través de fideicomisos, bueno, hay una ingeniería detrás de toda esta maniobra, que por eso es tan difícil a veces investigar lavado. Por suerte acá nosotros detectamos 5 maniobras, esperemos que los jueces entiendan que tenemos la prueba suficiente para condenar a las personas. ¿Es decir que si uno busca más también podría haber escribanos, contadores, abogados? Sí, bueno, de hecho el abogado de Alvarado está condenado en esta causa y por una maniobra lavada con un campo de 10 hectáreas, por eso es que esos elementos están. ¡Gracias!